Aquí estamos en plena maniobra Está bajando la yoma La pequeña copa que tenemos Oh, bochito Hace rato que no teníamos una copa así Está buena, buena, buena Mira, el capitán ahí Está más contento Oh, buena copa, buena copa hermano Ha sido la copa aquí en el sur Espectacular Ahí está todo el billete dentro Está todo el billete Ahí vemos Contra haciendo otras maniobra Estamos listos para chupar ya Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa por el otro lado Descantamos también mi imagen por el otro lado Buena copa, buena, buena ¿Cómo está la cosa de allí yo? ¿Está buena no? Está buena Sí Me da ahí, me da ahí, me da ahí Ah, qué le voy a chupar ¿Cómo está Cuchelón? Está buena ¿Cómo está ahí más o menos? Nos dañó la cámara, nos dañó Harto Hay una lechita esperando por ti Nosotros algo Sí Allá ¿Cómo está la cosa? ¿Está bien o no? No, está bien Vamos a ver, vamos a ver Es carlanca Ahí nomás Bonita copa, Carlos, ¿no? Ah Bonita copa ¿Cómo está la caja? ¿Cómo está la caja? ¿Quita? ¡Vaya, vaya! ¡A la juguante, Conte! ¡Vamos, no te hablan, Conte! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Conte! Vamos Vamos Aquí estamos combiando pescaitos al Santa Isabel porque era muy grande la goma teníamos la carga nosotros y algo más así que ayudando a los viejitos a que completen también ahí están chupando las dos las dos yomas hay que dar todo pescado todavía así que voy a alcanzar para los dos ahí se ven los panqueros tirando uno a cada lancha ahí están dale pegándose un buen Anati dos lancha unían dos lancha unían dos lancha unían seis lancha unían diez lancha unían cero unión unJa Gracias por ver el video.